Así de chiquito. Mirá esta foto hermosa que tengo acá. Ay, ¿viste qué linda? Esta foto me parece de ayer. Es como una cosa donde... Bueno, acá está. Cala, la coca, Marina. Mi hermana y su polecho. Mirá la polecha que usó a Marina. Y bueno, esa Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Qué recuerdas de esas temporadas? Digo, vos naciste con un papá hiper-archimega popular ya. Digo, como desde entrada fue tu realidad esta. Sí, pero bueno, también lo vi crecer, ¿no? En esto que hacía... Me acuerdo que era yo muy chiquita y empezó él en telecómicos. Sí. Y entonces yo tenía ahí, ¿viste? Papá filmaba con la Super 8. Y yo era la única hija en aquel momento. Entonces la filmaba, me filmaba, me disfrazaba, me filmaba con la Super 8. Y estaba telecómicos de fondo y yo sonriendo porque venía la televisión, ¿no? Papá tuvo sus inicios en la radio. Claro. Y así que, bueno, fue crecer en este mundo del espectáculo y nos fascina. Cada una, creo que cada una desde su lugar, ¿no? Y las dos acompañando mucho también a ese papá. Toda la familia. Sí. Pero bueno, ustedes como hijas, viste que también, digo, pero siempre se las vio como muy admiradoras de él, muy fanáticas en el mejor sentido y acompañando. Es que es una profesión que también hace bien que la familia acompañe. Claro. Porque es muy demandante, demandante de tiempo. Tenemos tiempos distintos. Entonces, las temporadas, viajar. Por eso cuando veo las fotos de Mar del Plata, este año volver. Es, qué sé yo, es como que películas de vida que nos pasan. Claro, claro. ¿Cómo es volver para vos hoy a ser temporada? Y es hermoso. Porque yo siempre quise ir por eso, ¿no? Claro. Quise ir por eso que había visto, por las temporadas gloriosas. Me tocó, tuve la bendición de ver temporadas de Mar del Plata explotar. Te digo que este año para carnaval explotó mal. Explotó mal, ¿no? Explotó mal y hemos tenido momentos. Comparidamente estuvo tremendo. Sí, no, y Mar del Plata estuvo como en sus mejores épocas. Hermosa. Así que, en momentos, ¿no? Sí, claro. Antes era todo el tiempo. Son recuerdos, ¿viste? Pasar por los lugares y recordar haciendo cola para comer, ¿viste? Con mis abuelos, con mi papá. Imagínate, no podía salir. Ni te cuento todos los lugares, las, nada, anécdotas, esas, en la Hermitage, ¿viste? Que estaban... No, no, me imagino. Toda la colonia artística se reunían para festejar los cumpleaños de todos, que la mayoría comenzó... Todavía había un cumple. Susana, Calvo, mi viejo. Todos capricornianos, acuarianos y pisianos. Sí, todos nacieron en el... Mirá lo que tengo acá. A ver eso. ¡Ay, mi disco! Está bastante... Esto no sé de cuánto es. ¡Apa! Muy barato. ¡Apa! Yo lo pediría, yo pediría un poquito más. No es tan barato, ¿eh? Sí, no está mal, pero para mí este tenía que pedir más. La morocha argentina. Ay, sí, el primero, ¿eh? ¿Qué bisagra que fue? El primero de dos, sí. ¿Por qué bisagra, Heidi? ¿Bisagra, bisagra? Ah, pero yo te iba a decir, ¿por qué bisagra? No, yo te iba a decir, ¿por qué bisagra? ¿Bisagra? Vos lo dijiste bien dicho. No, pero ¿por qué no? Te iba a decir, en serio. Fue bisarra, la bisagra. No. No. Para mí fue una bisagra, pero fue bisagra. Pero enseguida reacomodaste igual. Reacomodé y sigo reacomodando. No, 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 ya van a ver lo hermoso que está cantando. Va reacomodando. Lo hermoso. Te agarró como una cosa personal, dije, voy a cantar mejor de lo que canto con todo esto. Es que yo no sé, como cada uno, viste, que funciona distinto. A mí basta que me digas, ¿no? Claro. ¿Quién no? Entonces voy por eso. Claro. Para todas las cosas que me han dicho vos, ¿no? Es el mejor incentivo para salir adelante. Lo mejor que te pueden hacer. Bueno, dicen que el arte es vengarse también. Y está muy bien tener algo para que vengarse. Y está muy bien. Es una constante vendetta. Vendetta, la vendetta constante. Pero bueno, vos te estás luchando, por ejemplo. ¿Qué cantás? ¿Qué es lo primero que te sale cantar cuando cantás? Sabés que no soy mucho de cantar en casa, pero a veces me da el ataque. Y canto lo que sea. Me gustan mucho las canciones italianas. Me imaginé. Tenemos unas listas, unas playlists italianas que me divierten mucho. Qué lindo. A canciones de, bueno, a Luis le gustan más románticas. Sí. A mí no. Más Toto Cotugno. Más Movimiento. Claro. No, no. No, esperá. ¿Quién? ¿Qué te gusta, Luis? No, ¿cuáles son los que te...? Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. No, no, moderno. Ah, Ero Ramazzotti. ¿Cómo se llama? Ero Ramazzotti. Gianluca Grignani. Laura Pausini. No, más moderno. Más moderno todavía. Una nueva camada que le fascina. Y a mí me gusta, esperá. ¿Quién? Ay, este chico que ganó. Bueno, ya me voy a acordar. Me encanta. Mirá qué tengo acá. Último, me gusta a mí. Y a vos, Marco Mengoni. Marco Mengoni. Ahí va. Marco Mengoni. El otro, Anto. No lo conoces. Mirá acá. Mirá, Luisito. Ay, sí. Hoy en el sexo no tengo techo ni límite. ¿Y hoy? Tremendo. Hay menos. Hoy, esto para ayer. Hoy, menos que menos. Porque a medida que pasan los años, uno es como que se reinventa y se anima más. ¿O no? Por supuesto que sí. ¿Tiene que ser así o no? Por supuesto que sí. Los cartuchos, los últimos cartuchos hay que gastarlos todos. ¡Muy bien! Me encanta. Todos acá. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, y pasa por ahí, por la seguridad, por el sentirse acompañado, contenido. Así que, gracias a Dios, la vida siempre, ¿viste? El disfrute y el placer también, darle un lugar. Sí, darle la prioridad a lo que nos hace bien, ¿no? A todo lo que nos hace bien. A mí, aparte, bueno, creo que en una pareja hay muchos condimentos. Y si todo funciona, es la plenitud. Exactamente. Ahora, yo te miro acá en la tapa de gente, pienso también lo que la gente te quiere y te compra por lo auténtica que sos, ¿viste? Vos sos una mujer que siempre, de toda su carrera, sobre todo después con el cantando donde apareció la persona adelante del personaje, porque si no estaba siempre actuando, la gente conectó, pero enseguida sos la amiga, la hermana, la tía, la madrina, como que todos tienen. Y eso también trae mucha exposición. Sí. ¿Cómo fue llevarse con eso? Digo, cuando pasa, bueno, en su momento también lo que pasó con tu ex marido, hoy con Marina, digo, ¿de dónde te agarrás vos para siempre estar así como impecable y salir más que bien para...? Y es difícil la exposición, pero también son las reglas del juego, ¿no? Porque así como trae cosas divinas, que es esto del contacto con el público, el cariño de la gente, el cotidiano, el recuerdo de mi padre, ¿no? Claro. Y también hay momentos que, bueno, también hay momentos que, bueno, también esta misma espontaneidad que te juega a favor, a veces te juegan contra, ¿viste? Uy, tendría que haber, no tendría que haber dicho, no tendría que haber hablado, no tendría que haber guardado, pero uno es como, es como es, no sé, te sale. Así que, es difícil, ha sido momentos muy difíciles, que había gente que dice, ay, si a mí me pasa, me acuerdo un productor de gira, yo seguía con la gira como si nada pasase. Nada, claro. Y dice, ay, yo si me pasa lo que te pasa a vos, hago un agujero y me tiro. Gracias, amigo, no me defienda más. A ver, digo, yo, este es mi productor que me tendría que incentivar para que yo siga haciendo la gira. Y le siga, a veces hacía un agujero y se tiraba adentro, en el hueco de la tierra. Claro, para Ili, y no, bueno, ese productor divino, ¿fue el que te llevó a lo de Andy después? Porque ahí, sentiste la necesidad, ¿no? Son momentos, son momentos. Y por eso te digo, a veces me juegan contra esto que, que a veces uno, es como que se torna coloquial. Nosotros no podemos charlar y, qué sé yo. Sí, yo te cuento, vos me contás. Yo te cuento, y terminás, y hay que la terapia, y qué sé yo, y cosas que no serían para ventilar, son cosas de la terapia, qué sé yo. ¿Y Coca qué dice ahí? ¿Qué dijo Coca cuando pasó todo esto? No, Coca está feliz, ella siempre está feliz. ¿Por qué siempre está feliz Coca? Porque Coca es esa mujer que todo parece vaselinada, vaselinada. No le importa. Bueno, eso es importante. Ay, pero no escuchaste. No, no, estaba linda, qué linda. De que el vestido blanco ese, ¡ah! ¿Y de quién era? Le mandamos un beso a Coca que seguro nos está mirando. Ella se queda, sí, obvio que nos está mirando. De temprano ya está. Mujeres de carácter en esa familia, necesito que me armes el ranking. ¿Quién tiene más carácter? ¿Coca, Marina o vos? Picadente. Todas somos de carácter. Sí, todas somos de carácter. Pero quiero el podio. Tenemos sangre tan. Quiero el podio. Sangre tan a veces te juego todo. A ver, yo te ordeno para que te sea más fácil. La más puteadora, la más mal hablada. No, yo no soy puteadora. Ninguna. ¿Sabés que no somos? No. No somos, no. ¿Cómo expresan el carácter? Yo a los grito. ¡Ah, gritona! ¡Ah! Contundente. Grito. Mi mamá, no, mi mamá es toda así. ¿Y Marina? Es más, cuando se pelea, que por ahí, ah, no, no, discutía mucho con Gala, pero a veces ella dice, ay, no, yo no puedo gritar porque no me da la voz, no me da la voz. Entonces se solucionaba todo rapidísimo. Mi papá era, yo tengo más, más así. ¿Y Marina? Y Marina es más sagaz. Ah, más, más, más. Te dice la frase que te clava en el medio de un cosete. Es la que entra así tranquilita y te dice la frase, se da la vuelta y vas a decir, ¡Una! ¡Una al corazón! Y te sabe sacar, claro. Te sabe claro. Y ahora, ¿quién es la que pide perdón más rápido de las tres? O sea, la que maneja mejor el orgullo. Yo no tengo problema. Yo sí tengo... Si sentís que te mandaste una, decís, che. Sí, creo que todas somos así. Mi mamá no se manda a ninguna porque como no le da el tono. Esa se queda afuera. Esa se queda afuera y ya está. La ve ahí. Se encrema y siempre divina. Y ustedes, bueno, Mirta es casi parte de la familia. Ah, Mirta es lo más. Y Mirta tiene una frase que es muy buena. A ver. ¿Cómo es? Mirta dice, no soy rencorosa. Pero sí memoriosa. ¿Y eso está en la familia también? ¿Vos sos memoriosa? Yo no soy rencorosa. No. No. Olvidado. ¿Todo bien? ¿Pasado? Memoriosa soy, si no me podría dedicar a esto. Olvidate, olvidate. Soy memoriosa, pero no con rencor. Perfecto. No, no, porque aparte creo que todas estas experiencias que nos van pasando fueron las que nos llevaron acá. Y buenas o malas te tienen que dejar una enseñanza. Y las malas te dejan mayor enseñanza. Te leí una frase que me encantó, que no importa, tenía que ver con una persona con la que te peleaste, creo que era con tu ex marido, que dijiste, en esta vida venimos a aprender a perdonar. Como que ya está, que ya hay un momento que hay que pasar la página. Ay, mirá qué linda foto. Ay, mirá esa foto. Mirá, Carlos Rottenberg. Rottenberg, bueno, le mandamos un beso. ¿Esa es Daniel? Esta semana perdió a su papá. Sí, un beso grande. Así que un beso grande. Y a Tomás también, su hijo. Tiner. 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 Era el dueño de los amigos, un restaurante de Mar del Plata emblemático donde íbamos a... Qué rica esa panera. Ya te digo que esa panera es muy buena, te viene con rulitos de manteca. ¿Vos sos el que ataca la panera? Sí, claro. No voy a llegar con... Ay, por favor. ¿Vos también, Lina? Re. Vamos con Nacha. A Nacha le encanta el pan, también la pizza. Dame la panera y después el resto de la comida va y viene. Me encanta, pero dame la panera. Dame la panera. Una buena panera es una buena cena. Mirá la coca, es plena. Es raro.